Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Estamos esperando que puedan dar ese dato, pero insisto, estoy convencido de que entra con un enorme respaldo del gobierno de la Corte de Tamaulipas. General, ¿se preparan ya para 2024? Pues yo estoy convencido de que acá el gran compromiso con el pueblo de Tamaulipas es la transformación. Está primero. Nosotros, en el caso de que necesitamos en el trabajo partidario, por supuesto que estamos haciendo la preparación. Pero en este momento, en el marco de la vida, ¿se podría esperar? No, yo les diría que al tiempo nosotros estamos seguros de que la cuarta transformación, ha venido creciendo, lo va a seguir haciendo y se va a consolidar, porque están en cariño del pueblo. En las últimas semanas complicadas, la discusión, la discusión, la discusión, la discusión, la discusión, la discusión. Pues yo les diría que fue un proceso electoral, un proceso completo, lleno de discusiones, lleno de aprendizaje. Por supuesto, un proceso electoral, un proceso electoral, un proceso electoral, un proceso electoral en los últimos años. más allá de todo creo que la gente tiene mucha confianza pues miren yo les diría que si eso la política que se llevará a cabo en un gobierno pues a ver lo que estoy convencido es que yo caminando con el por el Estado para que estén compactos plenamente los principios de no probar no mentir no traicionar pero concluyó no a la inseguridad fue convencido de que es un ministro representante de la Corte de la Corte de la Corte concluimos ya muy dispuestos de haber cumplido la misión estamos muy contentos y vamos a seguir ya estamos instalados en la Trabajando con todos porque somos muy tranquilos y estamos en la Corte de 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 la Corte venimos a coordinar todos los esfuerzos para que Tamaulipas relance no Tamaulipas como estamos manifestando y darle mayor prosperidad crecimiento de desarrollo como como le va a ir a Matamoros presidente el nuevo gobierno vamos a trabajar coordinadamente con los tres niveles del gobierno no hay sentido atraer más inversiones para darle bienestar y mejor futuro a los militares a las familias como el Tamaulipas no hay nada con eventos muy normales ahí están los videos puede haber en todos lados cuando hay crimen organizado se dan encuentros naturales porque andan supervisando todas las instituciones militares y policiales entonces cuando hay un cruce en una avenida principal o en una colonia o en un lugar es llamemos decir si es natural o es normal va a haber enfrentamiento hay que decir que no salga que en estos momentos en las zonas en el perímetro donde hay enfrentamiento lógicamente no podemos mover no se falta más seguridad está muy en los canales estamos viviendo todo esto son eventos espacial oficial estamos tranquilos alcalde como se siente el haber sido el mayor aportador de votos del 5 de junio en favor al doctor américo guiarreal en todo el estado de matamoros de matamoros estamos en la población más fuerte de matamoros hemos estado trabajando gracias a la gobernanza gracias a la confianza a la paciencia y a la gran comunicación que tenemos con las familias de matamoros de matamoros la corona la corona ha pasado de matamoros de matamoros de matamoros pues así están manifestadas las estadísticas electorales y bueno de esa manera estamos representando nosotros el apoyo al doctor américo a bueno yo lo recuperamos yo lo recuperamos ahorita vamos a trabajar para darle un organismo alcalde el presidente el presidente de esa morena después de haber despotecado contra usted el presidente el presidente de esa morena después de haber despotecado contra usted qué opinión merece el respecto pero es muy respetuoso de la gente lo que llega es que siempre he seguido una línea de no pelearme con nadie de nuestro trabajo de nuestro estado de Matamoros gracias presidente pues bueno las declaraciones del alcalde de Matamoros Mario López mejor conocido como La Borrega este nada más como recordatorio él fue el mayor aportador de votos en todo el estado un aproximado de 100 mil votos solo en Matamoros en favor del doctor Américo Villarreal Anaya entonces él se encuentra muy contento de haber sido participe en esta victoria vamos a ver quien más llega para que nos dé su punto de vista y de como se siente de estar presente aquí en este evento tan importante e histórico para el estado de Tamaulipas siempre están llegando muchas personalidades políticas estatales y federales aquí hay un vehículo oficial del ejército mexicano vamos a revisar quien es y que comentario nos puede dar con respecto a la toma de protesta del doctor Américo Villarreal Anaya quien será para recordarles amigos vamos a estar transmitiendo toda la todo este evento la toma de protesta si usted no sabe dónde es les recuerdo es en el recinto ferial del parque bicentenario se encuentra ubicado al lado de la de la torre bicentenario aquí en la ciudad de Victoria para que se venga a a disfrutar esta toma de protesta un hecho histórico en el estado de Tamaulipas recordemos que que es la primera vez que el patrullo de Morena se instala aquí Tamaulipas Huyen Huyen a la cámara Ya no va a hablar Ya no va a hablar Bueno se fueron se fueron se fueron se fueron vamos a ver quien más va llegando faltan muchos por llegar la sesión solemne da inicio a las nueve y media de la mañana estamos a cuarenta minutos muy buenos en donde todavía puede llegar alguien más quien está aquí Héctor Villegas Calabazo vamos a ver 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 esta entidad va a colaborar de la mano con todas las secretarias y al final de cuentas la Secretaría de Seguridad Pública que es una de los 40 años para darle la gubernabilidad al estado para darle la tranquilidad se siente saliendo soberanidad de paz y saliendo paz con todos los ciudadanos están tranquilos ya se inició ya se inició ya se inició por esa parte nosotros como bien lo saben ayer fue un día muy complicado ayer ya la última parte de formalmente tener la entrega de las oficinas y todos los secretarios al mundo en el caso que no tengo que ver estábamos separados cada quien ya se inició el diálogo con la oposición en el Congreso del Estado para sacar consenso yo creo la verdad que pueden observar en esta sesión que están ahorita instalando la mesa directiva realmente hay similidad para la similidad y siempre en todo momento la prioridad como lo hay y que no es el ordenador la prioridad es nuestro estado y hay estabilidad y yo creo que en ese poder también queremos ya empezaron los acuerdos y nos quedan de otra y nos quedan y nos quedan y nos quedan en todo momento Gracias. Aquí está con nosotros el alcalde de Ciudad Madero, Adriano Seguera. Aquí está con nosotros el alcalde de Ciudad Madero, Adriano Seguera. Aquí está con nosotros el alcalde de Ciudad Madero. Aquí está con nosotros el alcalde de Ciudad Madero. Y hasta ahorita todos coinciden en que Tamaulipas vivirá uno de sus mejores años. Gracias. 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 Palabras del alcalde de Victoria. Eduardo Orangatas Baez. Quien asegura que el fondo de capitalidad va a ser un hecho en esta nueva administración. Gracias. Recordemos que ese fondo fue vetado directamente por el gobernador, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y muy posiblemente se reanude. Gracias. ¡Gracias! Todos conünk sus apuntinos. Trabajamos con su derecho. Tod scheduled, lo cual 25% se volvió a votar por ahora por el gobernador de América Aérea. Estamos muy contentos, tuvimos más de 16.000 votos de diferencia con el más cercano, entonces, bueno, pues sí decir que la gente está cumpliendo con su aprobación en el trabajo del presidente de la República, en el trabajo del ahora gobernador Américo Villarreal y que esas esperanzas se van a convertir en realidad en cuanto vayan arrancando su gobierno que tienen buenos cambios y tienen buena sinergia y buen trabajo por parte de todos los alcaldes y un poco del gobernador. Ustedes que tienen buena relación con Estados Unidos y se supone que el gobernador, que se debata, bueno, el ex gobernador fue a Estados Unidos, ¿ustedes no saben si está en Dallas o si está escondido en la frontera? Lo único que sé es todo lo que todos, día con día, vemos las redes sociales, las páginas y los presidentes, pero lo que todos saben es lo que nosotros sabemos, espero que el día de mañana salga lo que tenga que salir, entonces no podemos nosotros juzgar y no juzgar, que sean las autoridades las que decidan. Finalmente el pueblo ya juzgó, ya lo votó y ya dijo por que quiere juzgar, ahorita lo presentado de esta manera. ¿De qué manera se ve visualizado Nuevo Laredo en cuestión de beneficios con la entrada de la nueva administración estatal? No, pues muchos, porque indudablemente yo tengo un año trabajando prácticamente solas en el apoyo del gobierno que salió en todos los ámbitos, aquí lo podemos ver en algo tan sencillo como el Recube, en algo tan sencillo como el Recube, que nunca fueron a instalar módulos del Recube. Casi terminábamos el año con ellos, que tenían un año de no depositarme el pago de la participación de los fideicomisos del Puente 3. Obviamente hubo presiones por parte de servidora, presiones por parte de ustedes, yo lo hice público y finalmente terminaron el último día de gobierno depositando los 52 millones de pesos que no hubiera sido inaugurado. Entonces, de esa manera y así como eso les puedo platicar miles de cosas que la jurisdicción no trabajaba con nosotros, que los doctores, todo lo que tenía que ver con las dependencias estatales no hacían sinergia con nosotros y los únicos afectados indudablemente fueron los ciudadanos, pero quiero decirles que también siempre han tenido mucha alcaldesa, que nunca se raja, que siempre buscamos los métodos, las formas para sacar adelante a la ciudad y bueno, hemos estado así. Ahora sé que con la mano del gobierno federal y sobre todo con la mano de Américo Villarreal, el municipio de Nuevo Lareo se va a ver muy beneficiado. Alcaldesa, ¿cómo está la situación de seguridad en su municipio en este momento? Pues como prácticamente en todo el estado, en una densa calma, no son los mejores tiempos, no son los peores tiempos, hemos estado avanzando, trabajando, pero tenemos temas importantes, como saben que teníamos mucho haitiano en la ciudad, alrededor de 6 mil haitianos en la ciudad, hemos estado apoyando a la migración para llevarlos a otros municipios, hemos sacado prácticamente 5 mil 500 haitianos de la ciudad, ahora que se cerraron los puentes en este tema de los permisos para que entraran los haitianos y hemos estado apoyando. La verdad es que son temas muy complicados el vivir en una frontera, todos los días es muy dinámica la ciudad, todos los días se presentan problemas, pero también todos los días buscamos soluciones, buscamos tocar las puertas para darles a los ciudadanos pues una certeza y una tranquilidad, eso es lo que siempre nos ha pedido. ¿Estaría a favor del regreso de la policía municipal? No sabría decirte porque finalmente son temas importantes, creo que ya se va a votar lo de la Sedena, el que esté una policía municipal, pues no es ahorita una policía municipal, ahorita es tener una academia, es capacitar a las personas, o sea, es un trabajo que indudablemente se vería reflejado en unos años. Yo ahorita no podría decir voy a contratar a la policía municipal y que tener una policía municipal porque no las tenemos capacitadas. Entonces es un trabajo que tienes que entrar en estudio, es un trabajo que se tendría que ver aquí con precisamente con el gobernador y a ver qué se puede hacer más adelante. Alcaldeza, una vez siendo gobernador Constitucional Américo Villarreal, ya hay cita, hay una reunión, hay planes para compartir lo que hay que hacer. Ya hay muchos planes para el gobernador para Tamaulipas y sobre todo trabajar en unidad y por responderle a los ciudadanos con la confianza que nos ha dado a los alcaldes y que le ha dado al gobernador y vamos a trabajar así para que esta ciudad, este estado se transforme y los ciudadanos puedan sentir paz, puedan sentir tranquilidad, que vienen tiempos mejores para Tamaulipas y estamos seguros que de la mano de Américo Villarreal así va a pasar. Después de la persecución política... Del municipio, del municipio, hemos estado trabajando con ese, del municipio y también tengo que decirlo muy de la mano también de la sociedad civil, de algunas asociaciones, también de parte de evangélicos, parte de hermanos de la religión, parte de muchas asociaciones en Nuevo Laredo que hemos estado trabajando en conjunto. ¿Cómo se siente el haber sido un gran aportador de votos el pasado 5 de junio en favor del municipio de Nuevo Laredo? La verdad fue un trabajo en conjunto, obviamente estamos muy contentos de que se pudo lograr, que Nuevo Laredo, que después de haber tenido su servidor a una elección cerrada, pues no era un tema sencillo el que sacaran adelante a Nuevo Laredo, pero bueno, la gente creo que también influye mucho la confianza que da el doctor Américo Villarreal, el trabajo que se ha hecho como gobierno municipal representando a Morena y aquí hemos podido generar más confianza en los ciudadanos. Y bueno, pues estamos muy contentos, pero sobre todo más que contentos, lo que ahora tenemos que hacer es responderle a la gente un año de trabajo intenso que hemos tenido en el gobierno municipal de Nuevo Laredo. Gracias. 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 ¡Somos desbocados! ¿Cuántos órdenes de aprehensión hay fiscales? ¿Cuántos órdenes de aprehensión hay fiscales? ¿Cuántos órdenes de aprehensión? ¿Cuántos órdenes de aprehensión hay fiscales? ¿Cuántos órdenes de aprehensión hay fiscales? Fiscal, esto... Fiscal, esto... Fiscal, ¿te va a quedar...? Fiscal, se menciona que va a haber una anuncia por parte de usted, Fiscal. Fiscal, ¿a quién le corresponde el nombramiento del Secretario de Seguridad Pública? Fiscal, ¿a quién le corresponde el nombre del Secretario de Seguridad Pública? Fiscal, ¿las órdenes de aprehensión fiscal siguen vigentes contra el equipo de ABA? ¿Alcaldes? 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 Efectivamente, el doctor Américo Villarreal va a arribar a estos momentos. Allá se mira el secretario de Gobernación Adán Augusto López Se nos juntaron Pero aquí nos vamos a quedar Aquí nos vamos a quedar El secretario no me va a pagar Nada más échenme a la mano El secretario es importante Gracias Compañera Manuel Les encargo que abra la valla Por favor Gracias 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 Ahorita parece Pero pues abran la valla compañeros Sí, sí Van a entrar Manuel Joven Échame la mano por favor Ayúdenme por favor Ayúdenme compañeros Compañeros Ayúdenme a abrir por favor Vaya 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 Que viene para Tamaulipas Gobernador Para la vida Abre 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 Yo me quiero hacer a un lado. La verdad es que era algo de esperarse por miles de personas. Ya estamos muy contentos a minutitos de iniciar. A las 9 y media damos inicio a esta sesión. Y ya para que estén tomando... Cerramos tantito. Están ingresando todos los diputados. Junto con el gobernador. Américo y Arganay. Se hizo un alboroto. Pues todos querían verlo, platicar con él. Aquí está con nosotros el secretario de Gobernación. Aún Augusto López. Gracias. 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 No deja de llegar la gente. Siguen llegando personalidades y actores políticos. tanto estatales como nacionales y 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